¿Qué tal? Peter Ramón de este lado. Este es un pequeño resumen de todas las jugadas que he estado... Algunas de las jugadas de estas últimas dos semanas en Madden para que vean en qué estado metido, en qué estado jugando y también la recopilación. Entonces, si ustedes tienen también ahí sus clips guardados en Xbox, expórtenos, mándenlos para poder subir todos los clips de todos los que nos siguen y también estará haciendo ahí una compilación de todas las jugadas más rifadas de Madden en las últimas semanas. Entonces, los dejo con estos clips, espero que les gusten. Bye. ¡Score! ¡He's back to throw! ¡And it's caught! ¡And it's... ¡Now Manning, gotta have this one! ¡He's gonna let it fly! ¡Oh, a crusher there as it's intercepted! ¡Picks on life, so to speak! A lot of times when you're in coverage, you're so focused on the man and the coverage, that sometimes the ball, if it arrives, it surprises... ¡And he's in for the touchdown! ¡One final try now for Brady! ¡Oh, a crusher there as it's intercepted! ¡Picked off inside the 10! ¡To the air again, Mariota! ¡And he finds a man with a crossing round! ¡And he'll take it into the... ¡On second down! ¡Play fake to Blunt! ¡Now it's Wentz! ¡Looking here for Smith downfield! ¡He rifles one that's intercepted! ¡It's Desmond Trufond! ¡To throw is Mariota! ¡And this is caught! ¡At the 8! ¡And he'll take it into the end! ¡Into a game situation! ¡And now you can go back and dissect it! ¡So if you need it again sometime, maybe you'll find a better way to do it! ¡But yeah, this game's pretty much... ¡And they are going to score again! ¡It's pretty methodical! ¡Do you think they go that route again? ¡I'm always of the school that until they stop me from doing something! ¡He's got a man! ¡Complete! ¡The trotty! ¡And he is into the end zone for a foul! ¡The linebacker in him on that play! ¡Now he's hit! ¡And Bortles fumbled! ¡It's loose! ¡It's picked up by the Cowboys! ¡And his guys are going to get the football! ¡Here we go! ¡On third down! Warner, they shakes him off! ¡Stang on his feet! ¡And now running right through it! ¡Oh, and now he bowls him over! ¡Now he'll let it go deep left side! ¡And the defense loses him! ¡It's complete! ¡He's got a convoy and he might be gone! ¡Touchdown Falcon! ¡Now a play fake here on first down! ¡And oh, right away he lost the football! ¡And it's picked up by the Cowboys! ¡So! ¡Lock! ¡Oh, no! ¡He lost the football! ¡And the Cowboys have recovered! ¡Rotlesberger to throw! ¡Oh, no! ¡He lost the football! ¡And the Falcons grab it! ¡And his guys are going to get it! ¡Shotgun now for Wentz! ¡Nowhere to go! ¡Here he lost the football! ¡It's picked up by the Cowboys! ¡And they'll spot it! ¡From the red zone now! ¡Mariota! ¡And this is caught for a Cowboy! ¡To highlights and analysis of this first half of action! ¡Brady gonna throw! ¡And now a fumble! ¡Brady loses the football! ¡It's picked up by the Cowboys! ¡This man couldn't shake free there! ¡But boy, you know he's gonna take another shot before this one's over! ¡Yeah, exactly! ¡Because you know three is! ¡And this is caught! ¡Touchdown! ¡Once again here on second and ten! ¡Nowhere to go! ¡Here he lost the football! ¡It's picked up by the Cowboys! ¡It is an opportunity to shift the momentum! ¡To throw his press gun! ¡The swing pass caught! ¡And he is in! ¡They'll run it now! ¡Out of the gun! ¡And now running right through it! ¡Ezekiel Elliott going to take it the distance! ¡Touchdown! ¡Mariota on first down! ¡Oh, he's going to air it out right away! ¡And this is caught inside the five! ¡And he is out now! ¡As the clock will stop for 20 seconds to go in the first half! ¡And he finds his man! ¡That's Butler! ¡And he is in! ¡Third and long! ¡It's Stafford! ¡Now a desperation throw! ¡Deep down! ¡And this is going to be intercepted! ¡Picked off by Tashon Gibson! ¡You see it! ¡You call it! ¡Throwing now! ¡Roethlisberger on first down! ¡Gonna throw deep for the end zone! ¡And oh! ¡It'll be intercepted! ¡Picked off by Paul Krause! ¡And they'll be down just outside of the team's script plays! ¡We know that, right? ¡They have a script! ¡Now the hit comes! ¡And Cousins lost the football! ¡And the Falcons grab it! ¡And he will score! ¡Touchdown! ¡Love the game plan they've got going right now! ¡Back-to-back five-yard games! ¡Didn't force the ball! ¡And he is into the end zone for the Falcons! ¡No! ¡Aberta-back five-yard games! ¡No!